En el vídeo de hoy os voy a enseñar el Top Trefs de Bricobel. Esta se pone en la boquilla, se pone en la boquilla de la pistola, vale cualquier pistola de espuma de poliuretano que sea metálica. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien como siempre. Bueno, como os he comentado al principio del vídeo, os voy a enseñar el Top Trefs de ventas de Bricobel, de nuestra página web. Sabéis que siempre pongo vídeos de novedades y demás, pero ¿qué es lo que he pensado también? Que hay mucha gente, claro, que se va suscribiendo, no va al canal y a lo mejor no ha visto vídeos anteriores. Y digo, joder, ¿por qué no hago como un refresh de vídeos o de cosas que yo sé que tienen muy buena acogida? Porque tanto en la tienda física como en internet se venden muchísimo y que a lo mejor vosotros no conocéis. Porque a lo mejor te has suscrito al canal hace una semana, dos semanas, un mes, dos meses. Y, joder, son productos que llaman mucha atención, tanto por si quieres ver el vídeo o para que los conozcas como son. Porque, no sé, son productos top, tanto en la ferretería como en la página web. Así que yo creo que voy a ir del tercero al uno, ¿no? Como empezando de esa manera. Os voy a empezar por el primero, que es el limpiador de juntas de Cabil. Este limpiador de juntas es mágico, yo creo, o sea, es increíble. Lo probé, os pongo aquí el enlace del vídeo para que lo quiera ver, lo pueda ver. Yo lo probé en la cocina de mi casa. En el vídeo sale, evidentemente, y, bueno, es increíble. Le hemos dado, mi madre se la lleva también, bueno, aquí nuestros compañeros. Y se vende por internet una barbaridad. Y no tengo a nadie que me vaya a llamar para decirme, oye, esto no funciona. Pues no, el limpiador de juntas de Cabil, si tenéis que limpiar las juntas del baño, de la cocina, de cualquier cosa, este es vuestro producto. O sea que, súper barato, no digo precios como la semana pasada, a ver, con un suscriptor. Joder, no digo los precios, hay que meterse en la cajita de suscripciones, en la cajita de suscripciones, no sé qué, y tal, de comentarios. Yo sé que es súper simple, sé que el vídeo se puede ver muy a menudo y mejor os paséis abajo, lo veis, pero ya está. Pero es súper económico, pero es súper, súper bueno. Esto es un clásico de los que más me gusta a mí. El OB1 Superfast, he puesto todo aquí, todos los productos que tenemos de OB1, pero realmente, si tienes que decir que es lo que más vende de todo, es este, que es el Superglue de OB1, el botecito de 20 gramos. Este hicimos un vídeo, que os dejo también aquí el enlace. La verdad que el vídeo era un poco largo, duraba casi veintitantos minutos, porque hicimos mil y una pruebas, probamos el OB1, probamos el agarre inmediato, este OB1 también, que es el sellante y demás, probamos el multisol, el activador. Bueno, todo, y es increíble. Aquí en la tienda tengo los productos que pegamos, el mármol, que todavía no lo ha conseguido quitar absolutamente nadie, la piecita de metraquilato transparente, que sigue aquí en la tienda, porque es que lo tenemos aquí como en el mostrario, y luego la goma que cortábamos, no sé si os acordáis, para los que la hayan visto, que se puede ver, yo creo, aquí la unión del pegamento todavía, y esto está aquí de por vida. Mucha gente que viene porque o ve los vídeos que es del barrio, o porque lo ha visto y ha venido a comprar, porque es que no sé, os pongo ejemplo para ese tío, anda, exagerado. Bueno, el otro día viene una persona de Aranjuez, Aranjuez está en Madrid, pero que al que conozca Madrid de Aranjuez a Vallecas, pues hombre, yo creo que habrá más de 40 kilómetros, y vino el hombre específicamente a comprarnos el OB1 porque lo había visto en el vídeo, ¿sabes? Y hicimos la tontería de tirar de la goma y demás, y bueno, esto está aquí de por vida, por llamarlo de una manera, pero bueno, o sea que... El OB1, en particular el botecito de 20 gramos, porque luego lo había también de 50, es de lo que más se vende. Y luego, la joya, por llamarlo de una manera, es este, que es el vídeo del Penosil Easy Spray. A ver, este lo hice en el 2019, cuando me rompí la mano, los que sois seguidores antiguos, antiguos, lo recordaréis, porque en el vídeo salí con mi madre. Es una espuma proyectable, de esto hemos hecho dos vídeos, el que hice con mi madre, que tuvo supervisualizaciones, casi 700.000 llevará, y luego otro aclarando dudas, porque mucha gente me preguntaba, o sea que os dejo aquí el enlace de ellos. A ver, esto es una, para el que no lo sepa, es una espuma de poliuretano, pero expandible, proyectable, que se utiliza de la siguiente manera, o sea, es algo como un medio refresh, ya que es el número uno, merece una mención especial. Esta canulita que viene aquí roja, que seguro que la estáis viendo, esta se pone en la boquilla, se pone en la boquilla de la pistola, vale cualquier pistola de espuma de poliuretano, que sea metálica y que se pueda acoplar esta boquilla, que son todas. Se acopla la boquilla, se mete el bote de la espuma, y automáticamente ya sale la espuma proyectable. Creo que tengo aquí un muestra, no, no tengo, bueno, pero en el vídeo lo vais a ver perfectamente. Sale la espuma, que a una distancia de 30 centímetros nos hace un abanico más o menos como de 3 centímetros de grosor, vale tanto para el interior como para el exterior, aguanta humedad, bueno, todo. En el vídeo lo vais a ver claramente, simplemente que ya os aclaro alguna duda que siempre va a surgir. La pistola no, o sea, no poniendo esta boquilla con una espuma normal, me da igual que sea de esta marca, de la que sea, funciona. El bote tiene que ser de espuma proyectable, aparte de la boquilla que también hace la función, lo hace el bote. Así que, tenerlo en cuenta para que no se os pase. Y luego, por último, para el que se haya quedado hasta el final del vídeo, hay premio, hay sorteo. Al que, al comentar, bueno, evidentemente el sorteo lo vamos a hacer como siempre, en directo el lunes de la semana que viene. Hoy es 24, más 7 es 31, o sea, que es el lunes 29 de marzo, a las 8 y media de la tarde. ¿Qué es lo que vamos a regalar? Esta mochilita de Deval, para que podáis llevar vuestras herramientas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para que la gente no sea lo de siempre, hola tu ferretero de confianza. Vale, sí, es hola tu ferretero de confianza, que me da igual si lo ponéis, pero si lo ponéis mucho mejor. Pero quiero que pongáis, el producto que más me gusta es el de Gaville. El producto que más me gusta es el OB1, o sea, Decavil, OB1 o Penosil. Si no pone eso, no lo vamos a coger. Me da igual lo que se ponga además, pero tiene que poner siempre la palabra OB1, Penosil o Decavil. ¿Vale? Cualquiera de esas, con esas palabras, ya vale, aunque no ponga nada más. Pero claro, lo he querido decir al final del vídeo, porque luego mucha gente, para el que realmente sea seguidor y suscriptor del canal, lo pueda ver. Así que nada, poquito más el sorteo, lo hacemos el lunes de la semana que viene, 8 y media a la tienda, como siempre. Espero que esta vez se grabe perfectamente. Regalaremos la mochila de Deval y simplemente poniendo eso en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Esto es para los suscriptores, suscriptores. Y los que no estéis suscritos, suscribiros. Y nada, haciendo un pequeño remember de lo mejor de lo mejor de la ferretería. Así que nada, nos vemos el lunes. Venga, un abrazo, chao. 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 Gracias por ver el video.